Y ya estamos de regreso aquí, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Tuvisión 21.4 en Noches de Ritmo, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí, aquí estamos de regreso y espero que nos estén mandando sus textos, sus mensajes. Claro que sí, muchas gracias a todos los que mandan sus saludos, muchísimas gracias. Y ya, vámonos del otro lado con el Grupo Cabal. Viene de ahí, parientón viejón. Y bueno, que no debo tener más que un amor, dice la gente que es delito y es pecado. Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Que no debo tener más que un amor, dicen que soy un candidato del infierno. Que lo decida Dios quien fue el que permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la obera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar. Que no debo tener más que un amor, dice la gente. Que no debo tener más que un amor, dice la gente. Que no debo tener más que un amor, dicen que soy un candidato del infierno. Que lo decida Dios quien fue el que permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. Y una nada. Que no debo terapia de mi amor, dice la gente. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la obera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar. Bueno, más claro que sí, bueno, pues hay que dar esa tremenda melodía para todas las cómplices que nos acompañan hoy en esta noche, hoy en esta noche, no sin antes dándole las gracias a toda la gente de Tu Visión por hacernos la grata invitación, por estar compartiendo con todos ustedes hoy en esta noche, muchas gracias. Voy a seguir con una melodía más, una melodía más que traemos ahí preparada por todos ustedes hoy en esta noche, algo al ritmo de cumbia para que se ponga a bailar con madre con algo que dice, más o menos así. Voy a cantarles amigo, una cumbia muy hermosa, que le compuse a una joven, que lleva por nombre rosa, es una mujer muy linda. No hace falta quien lo diga, porque los que la conocen bien saben que no es mentira, hasta en el baile todos quisieran llevarla de compañera, porque en el baile es muy elegante, ella se mueve como ángel. Hasta en el baile todos quisieran llevarla de compañera, porque en el baile es muy elegante, ella se mueve como ángel. Tiene un baile muy hermosa, porque en el baile es muy elegante, ella se mueve como ángel. Hasta en el baile todos quisieran llevarla de compañera, porque en el baile es muy elegante, ella se mueve como ángel. Tiene un baile muy hermosa, porque en el baile es muy elegante, ella se mueve como ángel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!